Agradecerlos, ¿no?, por ustedes. Mira que hemos visto que hay niños que son con grandes talentos y hay diferentes talentos, ¿no?, y que se debería promocionar eso para sacar más a flote todos esos talentos que los niños tienen. Porque a veces no hay estas oportunidades, entonces el talento está escondido, o sea, no sale a la luz ese talento. Y eso falta implementar, como se dice, en los lugares más alejados o más profundos del Perú, ¿no? A la mitad, muy bien. Aquí a la mitad. Muy bien. ¡Excelente! A la mitad. A la mitad, a la mitad. Ya, para que se alice, ¿ok? Ya tenemos hasta la mitad dos puntitos acá, según el círculo y el oro. Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya, no lobré! Ya. ¡Muy bien! ¡Ya! ¡A hora! ¡A hora, ya! ¡A hora, ya! Así como que ha venido acá a usted, desde Lima, no capacidad de arte, que no sabíamos eso. Pero me siento muy alegre, sé que en Perú hay cosas buenas para hacer. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú